Ayer fueron los exámenes médicos, hoy se hizo práctica con balón. Y aquí hay que mencionar un aspecto importante. Antes hablábamos de pretemporadas y pensábamos que todo era un aspecto físico. Hoy ya no, hoy las cosas cambiaron. Hoy, en el primer día, trabajo con balón. El jugador tiene que tener contacto con el balón de manera constante durante este tiempo que viene dándose la pretemporada. Porque ya estamos en el segundo día y, según la planificación, hasta la segunda semana de enero va esta preparación. Señores, tenemos imágenes de justamente la preparación del cuadro rojinegro. Ahí lo vemos, espectacular. ¿Quiénes son? La gente pregunta. Aparece ahí Alec de Nemostier y Michael Rasmussen. Interesante. Volvió Rasmussen a Melgar. Ustedes lo tienen ahí en pantalla. Dos jugadores que seguro van a sumarle, queremos muchísimo, al cuadro rojinegro. Recuerden que Rasmussen estuvo prestado en el UTC. En Cajamarca estuvo Michael Rasmussen. Y esperemos que este 2023 sea un año más de consolidación para Alec de Nemostier. Tenemos más imágenes de la práctica del día de hoy. Ahí está Horacio de Dios. Horacio de Dios Orsan. Presente en la práctica del día de hoy en el Estadio La Tomía de Caima. Ahí está Horacio de Dios Orsan. Nuevamente de Nemostier. Y Rasmussen. Vamos con más. Suéltame todas esas imágenes. Producción. Ahí está Pedrito Ibáñez. Pedrito Ibáñez. Pedrito Ibáñez. Esperemos ha tenido año con muchas lesiones. Graves, sobre todo la última. Que se venía a recuperar de una. Cayó de nuevo. Esperemos que el 2023. Adiós a las lesiones para Pedro Ibáñez. Vamos con más imágenes de la práctica del día de hoy. Ahí está. Aparece ahí Horacio Orsan. Haciendo dupla con quién. Con Bernardo Cuesta. Y del otro lado. Hacen dupla. Me parece que es Marcelo Cervantes. Con ese Diego Rodríguez. Y Juan Ayke. Ahí están. Chicos. Es un duelo entre solteros y casados. Un duelo entre solteros y casados. Ahí en el picadito. Como dicen los argentinos. Vamos con más. Tenemos ahí. Este es el fútbol tenis. Ahí está. Acuérdense. Que Marcelo Cervantes. Este 2023. Marcelo Cervantes. Va a comenzar a tener. Muchos más minutos. Vamos. Más. De las imágenes del día de hoy. Ahí está. El hombre. Leonardo Mifflin. Ojo con Leonardo Mifflin. Porque Leonardo Mifflin. Señores. Es el jugador que estaría alternando como back central. Durante las primeras fechas. Acuérdense que en este momento está Galeano y en el Mostier. Y Lazo está con la secreción sub-20. Entonces. ¿Quién? ¿Quién puede hacer esa función? ¿Quién la hizo alguna vez? ¿Quién la conoce? Ahí está. Señores. Leonardo Mifflin. Que volvió también. Que estuvo prestado en el UTC. Rasmussen estuvo en el Carlos Stey. ¿No? Para corregir ahí el dato. Vamos con más. Más imágenes. Por favor. Imágenes del día de hoy. Imágenes de la práctica en el Estadio La Tomía. Ahí están los jugadores. Rojinegros. Y sí. ¿No? ¿Qué tal? Espectacular. Lo que se ha vivido el día de hoy. Práctica bajo la dirección. De el profesor Pablo Lavallén. Chequeando. ¿Cómo están los jugadores? Un poco. Ir midiendo la sensibilidad con el balón. Es lo que se necesita. Vamos. Seguimos revisando imágenes. Ahí está. Este es Cabero. Sebastián Cabero. Apunte la placa usted. Apunte la placa. Sebastián Cabero. Jugador. Ojo. Del cuadro rojinegro. Ha estado en el grau. Y le va a sumar como lateral izquierdo. Y si se le solicita. También le hace de volante. Ahí está. Sebastián Cabero. Recién llegadito. A Arequipa. Y vistiéndose de rojinegro. Póngale. Póngale una más. Mi querida producción. Seguimos. Revisando imágenes. Atención porque. Este muchacho. Que ustedes ven aquí. Este jugador. Es. Ojo. El que está siendo promovido. Al primer equipo. Lo habíamos anunciado. A través de nuestras redes sociales. De que. Ricardo Betoqui. Hijo. Pues había solicitado. Ser prestado. A otro club. Y que. Va a tener ahora oportunidad. Este chico. Para. El primer equipo. Es el arquero. De la reserva. Él era el. Suplente de. Betoqui. En la reserva. Así que. Mucha atención con ello. Me parece importante. Que Betoqui. Vaya. Y. Busque otras oportunidades. A préstamo. Y regrese. Con mayor experiencia. Al cuadro. Rojinegro. Vamos. Con más. Imágenes. Vamos con más imágenes. Acá está. De Arrigo. De Arrigo. También. El jugador. Del cuadro. Dominó. El jugador del equipo. Rojinegro. Y que. Es un refuerzo. Para. Para este año. Para la temporada. 2022. Perdón. Temporada 2023. Y que le va a dar muchísimo. Es un jugador que. Ojo con. Con la técnica que tiene. Y lo que puede ofrecer. Lo que puede ofrecer. De Arrigo. Es importante. Ahí está. Tiene buen pie. Vamos. Suéltame. Más imágenes. Por favor. Producción. Ahí está. Leonel Galeano. La gente. Decía. Leonel Galeano. Va o no va. Señor. Leonel Galeano. Se queda. Y quién está atrás. Atrás. Aparece. Renzo. Tandazo. Walter. Tandazo. Aparece ahí. También. En escena. El equipo. Se conoce. El equipo. El equipo es. Prácticamente. El que ha venido trabajando. En la temporada 2022. Tenemos más imágenes. Producción. De la práctica de hoy. Ahí está. Es este de Arrigo. Arrigo también. En otra toma aquí. Aparece. Excelente. El trabajo. Ahí con las imágenes. Que nos ha enviado la gente de prensa. Del equipo. Rojinegre. Vamos. Seguimos. Revisando. Ahí están. Los. Argentinos. Y un peruano. Aparece. Por ese lado. Tomy Martínez. Tomás Martínez. Aparece en escena. Atención. Junto. A Galeano. Y a. Archimbo. Esperemos este año también. Archimbo. Siga mostrando. Ese nivel. Y seguro. Tendrá más minutos. Seguimos. Seguimos. ¿Qué más nos dejó la práctica. Del día de hoy. Respecto a los jugadores. Cerrojinegros. Atención. Lo tenemos. Me dice. Por acá. Proxao. Sí. Volvemos. Nuevamente. A pantalla. Para seguir. Analizando. Este inicio. De la pretemporada. Ahí está. Con las imágenes. Al lado. Importante esto. Ojo con lo siguiente. Señores. Otra de las cosas. Que. Nos llama muchísimo. La tensión. Respecto. Al equipo. Rojinegros. Es que no está todo. El plantel. Ojo con esto. Me han consultado. Ya cuando la gente. Ha visto las imágenes. Rápidamente. Pregunta. Erick. ¿Por qué hay pocos? Me dice. Bueno. Hay que aclarar dos cosas. Primero. Los jugadores que están en la selección. Que son cuatro. Señores. El lazo. Portugal. Cabrera. Y Vázquez. Están en la selección. Son cuatro jugadores. Que están en la selección. Cuatro. Selección subrente. Y vamos a hablar de eso más adelante. Pero ahí. Ya usted. Tiene que ir pensando. En que son. Cuatro jugadores. Que se van a sumar a este plantito. Además. Usted tiene que pensar. También en lo siguiente. De que hay jugadores. Que han estado. En la selección. Absoluta. ¿Quiénes son? Carlos Caceda. El Chacarias. Por cierto. Está de cumpleaños. En breve. También lo vamos a saludar. Y. Luis Iberico. Entonces. Son tres jugadores. Que no están. En este momento. Porque estuvieron. Con la selección. Acuérdense. Una semana más. Entonces. Tienen que completar. Su mes. De descanso. Van a completar su mes. Más los cuatro. Que están en la selección. Sus veinte. Que esos se van a reintegrar. Recién. En el mes de febrero. Los señores. Son siete jugadores menos. Siete menos. Y acuérdense. De algo más. Que a estos siete. Usted tiene que sumarle. A los dos refuerzos. Todavía. Extranjeros. Que están pendientes. Que son siete. Más dos. Nueve. Son nueve. Jugadores. Que están pendientes. Ojo con eso. Nueve jugadores. Que están pendientes. Ah. Me olvidaba. Diez. Claro. Se me pasó. Se me pasó. Paolo Reina. Son cuatro. De la selección absoluta. Y cuatro. De la selección. Su veinte. Cuatro. Cuatro. Ahí son. Ocho. Más los dos extranjeros. Hacemos diez. O sea. A esta práctica. Que ustedes han visto. En las imágenes. Le faltan diez jugadores. A esta práctica. Les están faltando. Diez. Jugadores. Para mergar. Así que. Ténganlo eso en cuenta. Tómenlo en cuenta. Porque. Es. Un número importante. Diez jugadores. O sea. No es poca cosa. No es poca cosa. Diez jugadores. Señores. Melgar. Se está preparando. Ha empezado esta. Pretemporada. Es positivo. Que Melgar. Tengan en mente. Este. Trabajo. Trabajo. Porque. Estamos exactamente. A un mes. Exactamente. A un mes. Hoy estamos trece. El torneo empieza el trece. Un mes. Suficiente. Estamos bien. A un mes. Considero que es suficiente. Para que. Un club. Un equipo. Se prepare. Esto lo digo para. Los que estaban preocupados. Ahí diciendo. Que. Cristal. O que universitario. Le lleva una semana. Que Alianza. Le lleva unos días más. A Melgar. En cuanto al inicio de la pretemporada. No. Tranquilo. Todo. Está planificado. Todo tiene un tiempo. La planificación. Está ya establecida. Y además. Si a eso. Le sumamos. El hecho de que. Para mí. Y supongo que para muchos de ustedes también. No es. Al cien por ciento seguro. Que el torneo empiece el trece. El papel dice el trece. Pero de ahí a que se haga esto. Los problemas que hay. Algo va a terminar pasando. Algo va a terminar pasando. Eso también hay que tomarlo. Muy en cuenta señores. O sea. No podemos. Decir que. Todo está tranquilo. No. La cosa está. Alborotada. Y si a eso. Además. Le sumamos. El hecho de que. Hay problemas sociales. En el país. Imagínense. No sabemos. Hasta cuándo va a durar esto. Ustedes. Sabrán que el aeropuerto. Está cerrado. Que por eso no puede. Llegar. Algunas personas. Arequipa. Si se alarga esto. De repente no pueden llegar. Hasta algunos jugadores. Entonces. Así está la cosa. Estamos en un mes. Donde. Había. Como cada año. Expectativa de mucho movimiento. Pero. Con esto de las protestas. Las paralizaciones. Es probable que no ocurra. Y esto afecta al fútbol. Afecta. Indirectamente. Señores. El aeropuerto está cerrado. O sea. Esas cosas. Son para tomarlas muy. Muy. En cuenta. Bien. Vamos con algunos comentarios. De la gente. Me está escribiendo por ahí. Me preguntaban por el caso. De Paolo Reina. Ya lo aclaré. Aclaré el tema de Paolo Reina. Tranquilos. Con ese asunto. Y. A ver. Me preguntan también. Sobre el tema. Acá. Eric. ¿En qué van las negociaciones. De Cuesta. Cuando sale. Su DNI. Arequipeño. Me dice. Bueno. En el caso de Bernardo Cuesta. Atención. Es un caso. Similar. Al de Cristian Bordacar. Que es la nacionalización. Eso se está trabajando. Eso. Administrativamente. Está avanzando. Ahora. Que estamos. En estado de emergencia. Seguirán entrenando. Acá. O seguirán para otro lado. Miren que. La práctica. Del día de hoy. Se hizo en el estadio de la atomía. La mayoría de jugadores. Vive. En el distrito de Caima. Y el estadio de la atomía. Está en Caima. Eso por un lado. La cercanía. Ahora. Recuerdo cuando estábamos en pandemia. Y se habilitaron. Los. Entrenamientos. Algo similar puede pasar ahora. Se pide un permiso. Para que sigan entrenando. El jugador. Tiene que estar en actividad. Porque no me imagino. Volver al tema del Zoom. Porque no lo dejen salir. Ojo con eso. Sería. Un atraso. En ese sentido. Eso sí afectaría. Miren. A la larga. El tema de la preparación. Porque estamos hablando. De. Un estado de emergencia. Para Arequipa. Sí. Para Lima. Para otros lugares. Donde están los otros clubes. El fútbol profesional peruano. En Cusco. Tengo información. De que. Por lo menos. En el centro de Cusco. No. No hay nada. Y el Cienciano. No se está preparando acá. El Cienciano. ¿Dónde está? En Bolivia. En Bolivia. No sé si. La planificación de Cienciano. Partió por. Entender que algo podía pasar. No lo creo. Creo que esta planificación. Ha pasado más por otro aspecto. Por sacar un rato. Al equipo. De aquí. De la ciudad. Creo que más ha pasado por ahí. Pero bueno. Ese es el asunto. Y. Vamos a. Estar. De hecho. Informándonos sobre. Si van. O no van las prácticas. Y en los próximos días. Cómo está el asunto. Todo eso lo vamos a estar. Nosotros. Monitoreando. Para saber. Si es que. Melgar sigue entrenando. Yo. Soy de los que piensa. Que el equipo. Tiene que seguir trabajando. Por ahí. Buscar algún. Permiso. Especial. Pero el equipo. Tiene que seguir trabajando. La preparación física. Es importante. Porque volver. Como decía yo. Al tema del Zoom. Complicado. Complicado. Porque. Ahí sí. Ahí recién. Yo diría. Sí. Melgar. Estaría en desventaja. En cuanto a la preparación física. Porque está. Demostrado. Que no es igual. Para nada. No es igual. Para nada. La preparación. De una forma. A comparación. De la otra. Ahí está. Cabezudo. Es uno de los arqueros. Tenemos. Otra más de los arqueros. Sí. Ahí está el arquero. Cabezudo. Pero. Y ahí aparece. Ramos. El arquero. Ramos. Arquero que. Venía. Alternando. En. El equipo de reserva. De Melgar. Y que ahora. Ya está. En el primer equipo. Betoqui. Entonces. Seguro va a. Ser prestado. Algún equipo del norte. Del país. O de Lima. Ya seguro nos enteraremos. A dónde fue. Ricardo Betoqui. Hijo. El que era. El cuarto arquero. De Melgar. Y el que venía. Tapando. Durante el año 2022. En la receta. Más sociales. Y el que venía. Y las. Todos.